Cambiamos de argumento, investigador desde el Instituto Hortofrutícola de La Mayora, que está en Málaga, ha obtenido sustancias que mejoran la producción de los cultivos de forma natural. José Valero, buenas tardes. Buenas tardes, pues se abre así una nueva puerta para sustituir los fertilizantes químicos por estos otros productos más sostenibles con el medio ambiente. La clave de esta investigación, que ahora se han conocido sus resultados, se centra en tres especies de hongos. Una especie catalogada como beneficiosa y otras dos catalogadas como patógenas. Los investigadores señalan que su interacción demuestra que la aplicación en el agua de riego de pequeñas cantidades de compuestos obtenidos de estos hongos, lo que se denomina, y esto es muy importante para el futuro y que lo vamos a escuchar mucho, bioestimulantes, mejoran la producción de los cultivos. Javier Pozueta es investigador de CSIC en La Mayora. Son sustancias que les gustan a las plantas, las hacen que las plantas estén más vigorosas, más contentas, incluso en condiciones de deficiencia de agua o deficiencia de nutrientes, las hacen que produzcan más. En estos trabajos se han presentado los resultados obtenidos durante diez años de investigación utilizando plantas de cultivos de interés agronómico, como el pimiento o el tomate, cultivadas en condiciones de invernadero y a campo abierto. Este estudio se ha publicado en una revista científica y esta investigación, como decimos, abre otra puerta con la microbiota. La microbiota del suelo está conformada por microorganismos tales como bacterias, hongos, protozoos, animales, que contribuyen al funcionamiento de los ecosistemas, ya que de ellos depende el mantenimiento de la estructura del suelo, la descomposición de la materia orgánica y la disponibilidad y reciclaje de nutrientes. Pues también estimula la microbiota beneficiosa del suelo, un hallazgo revolucionario para la agricultura actual, dicen desde La Mayora. Lo que observamos en lo que llamamos la microbiota, es decir, las poblaciones de microorganismos que hay en el suelo, es que lejos de empobrecerlas, como suele ocurrir con el tratamiento de agroquímicos, ocurre todo lo contrario. Vemos que se favorece, se enriquece mucho el suelo. ¿Y por qué esto es importante, Barto? Pues esta investigación abre a puerta a un futuro sin fertilizantes químicos, ahora muy usados. Pozoeta no se atreve a indicar cuando se acometerá una agricultura verde, con agricultura, con componentes naturales, pero es optimista. Bueno, y esta es precisamente una vía de investigación en La Mayora, hacer investigaciones para mejorar las calidades de los frutos y las producciones combinándolas con la sostenibilidad y la minimición, a ver si lo diré, hacer que haya pocos insumos lo de los vacunos y fertilizantes. Se minimicen. Se minimicen, exactamente. De eso hemos hablado también con el director, con Enrique Moriones, y dice que La Mayora trabaja en proyectos interesantes. Por ejemplo, ¿cuál es de ellos? El estudio de los virus transmitidos por la mosca blanca que afecta a muchos países y algunos alimentos. Es un complejo de virus muy variable y se está estudiando cuáles son las estrategias que tenemos para poder controlar el insecto, que es una plaga, y además el insecto como transmisor de las enfermedades viales y qué virus son los que se transmiten. Qué importante el trabajo que se hace en La Mayora, perteneciente al Centro Superior de Investigaciones Científicas. Te tienes que dar una vueltecita por allí, José. Muchas gracias. De nada. Hasta luego. Gracias.